Aquí andamos yo y la mujer otra vez en Semanacita Santa, es Jueves Santo y aquí andamos la gente Ya nos tocó venir otra vez, pero a ver si es con el lechón es como debe de ser ¿Ah mujer? Claro, como debe de ser Ahorita vamos a ver a ver que show, nos encontramos allá abajo ¿Cuándo pusieron? Aquí andamos con el compa cuizón, se dejó venir otra vez a la playona y otra vez en Semanacita de 2022 Ya si no, es parte de... Ahorita vamos a ir a comprar una cocona para el cuizón ¡Ahorita vamos a morir! ¡Por favor! ¡Ahorita vamos a morir! ¡Folo marato! Espera... No cuy, espérate, no somos viejas, acuérdate ¡Espérate! ¡Nadie se para! ¡Nadie se para porque no somos viejas, así es la pierna cuy! ¡Está todo fui! Ahí ya toda la gente tomando el recuerdito de aquí en Mazatlán y Torpedo Ahí estamos a ver la playa, cómo están en Semana Santa y el jueves ¡Cocacui! 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 ¡Espérate! ¡Nadie se para adelante! Llegó la Semana Santa, papi. El agua está bien cerrada. Está bien el agua, el agua, José Pilar. Otro aquí en Matlán, los bañados, está bien el agua. Está bien el agua, papi. Está en la banda todo lo que da. ¡Es del agua, en el agua, en el agua! Ya se la perdió la mujer, hijo Música ¡Está bien helada el agua! Aquí ando con las mujeres, dándole la vueltana, esto lo sabe, andamos dándole la vueltana aquí en la Semana Santa 2022, y vamos a ver qué chavo malposa, un depil, ¿eh? Estamos caminando, andamos caminando, viendo cómo está el movimiento, la gente está bañando, loco, está haciendo un chifri chifrillazo macizo, loco. Aquí hay un río, hay un río, hay un río, tenemos que brincar, no hay más, ¡vámonos! Aquí viene de chongo, la Semana Santa está empezando lo que jueves, dicen de chongo macizo. ¡Dale! ¡Así era, así era mujer! Aquí andamos, aquí andamos, suscríbanse hijos, aquí andamos, denle like todo el pedo, no te lo sabes. Estos patos no los vean, mujeres, ponte pila, ponte pila, estoy viendo hija de la bola. ¡Bien! Sí, chico. ¡Bien! 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 Está macizo el movimiento está macizo el movimiento, para que le caigan la machine y la chico. Chau La manita está bien alta Ya le llegó el agua ahí más hizo Pero no hay pedo A ver como quieras de secar, él te la sabe Chupa Ya como a esta hora empieza a subir el agua O te va o te lleva la corriente macizo Mucha gente ya está yendo O lo mismo Ya se ocultó el sol Exagerada gente, exagerada No, no, no No, no No, no No O sea, estoy de chapulina ahí en la cabeza y le digo Guachala, miro, miro, miro ¿Quieres un mango? Si no como un mango Ahora quiere mango la señora No, pues ya con esto concluimos lo que es el video de hoy Jueves de Semana Santa de 2022 Ahí estamos Juga Juga